Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Bueno arrancamos el día con un video muy cortito, informativo con relación a temporada número 5 Y por fin sabemos más o menos que es lo que vamos a estar teniendo en todo este evento En el cerco donde se encuentra la casa de Nick Santi Si antes decirle que, le dejo en la descripción mi segundo canal Ya que ya salió el update de CodeMobile, la temporada número 3 Está cargadísima de contenido y voy a estar subiendo probablemente hasta 3 videos el día de hoy Por eso que estoy muy temprano arrancando Aparte que por aquí por el canal voy a subir las mejores modificaciones de otra arma Y en la noche video de Live After para culminar el día con relación a la cruzación de la mudanza a Living City Sin más que decir, vámonos entonces a las imágenes Nos está colocando acá el siguiente texto diciéndonos Supervivientes, estén listos ya que se vienen los juegos de gladiadores en el área de Nick Entonces, aparentemente ya sabemos que en este pequeño cerco van a estar apareciendo unos jefes Como están viendo en pantalla Y bueno, le dicen acá que son los juegos de gladiadores Probablemente sea el título del video porque así lo están colocando ellos Y nos dicen que va a ser parte de la temporada número 5 Y que va a ser una especie de prueba para nosotros Hay que convocar a los jefes Probablemente simplemente sean diferentes etapas o 3 etapas Y los tengamos que como que iniciar Ven el jefe, lo matamos y ganamos una recompensa Y nos dicen acá ya terminando De que además de ganar recompensas y la victoria y que se yo Vamos a ganar respeto con nuestro viejo amigo Es decir, con Nick Entre los jefes podemos ver que el primero probablemente sea como que sencillito Un zombie que tiene como que la vestimenta que usan las personas para esquiar El segundo es muy parecido a la Llorona La que tenemos en el motel Lo más seguro es que tenga algunas características parecidas Y el tercero se parece a Krant Que ya lo conocemos, lo hemos visto muchas veces O por lo menos va a ser un zombie muy parecido En aspectos se ve bastante, bastante parecido Que es el que tuvimos por ejemplo en la temporada número 2 O en las segundas navidades Díganme en la parte de abajo en los comentarios que opinan Yo creo que esto va a ser interesante Va a ser divertido Probablemente sea como la temporada número 2 En la cual enfrentándonos a estos 3 jefes De la temporada número 2 Con toda la historia que tuvimos Estuvo bastante interesante A muchas personas les gustó incluyéndome Esto no va a tener un tipo de historia Pero al menos va a significar un reto Algo distinto, algo divertido Y esperemos que las recompensas por supuesto Se hagan acorde al gasto que No me cabe la menor duda que va a ser muy alto Para poder eliminar a estos 3 jefes Ahora, lo único que también pido Es que esto no sea lo único que tengamos Para la temporada número 5 Ya nos dijeron que no vamos a tener un torneo Perfecto Pero hace falta otro contenido Esto simplemente como que Ah ok, esto era el área que estaba cerrada allí Que nunca tuvimos en la temporada número 4 Perfecto Pero espero que nos den bastante contenido Fuera de esto Algún tipo de mini historia O algo que sea interesante Espero que nos comenten en la parte de abajo Ya por lo menos sabemos Para qué carajo va a ser Lo que teníamos acá En la casa de Nick Santi Y bueno, nos vemos entonces En los siguientes videos Ya que entre mis dos canales Voy a subir demasiado contenido Muchas gracias por el apoyo Y nos vemos en el siguiente video O sea, por aquí O por mi canal de CodeMovil Chao, chao 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 Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, 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 chao Gracias.